En otro paso sólido por la inclusión, la gobernación del Cesar y CONFA Cesar graduaron a 44 niños en condición de discapacidad, en guía turística, repostería y protocolo. La capacitación que estos niños y niñas recibieron les permitirá ser insertados en el mercado laboral. Fortalecer el desempeño de niños Down en condición de discapacidad para que le brinden todo su talento a la sociedad es prioridad del gobierno de Francisco Bayangarita. Por ello, la primera dama del departamento, Esna María Viña García y CONFA Cesar lideraron la graduación de 44 de estos niños y 22 cuidadores. En el Festival Vallenato un grupo ya trabajó como guías turísticas, van al aeropuerto, van a diferentes áreas donde ellos pueden desempeñarse en lo que ya saben. Los menores con discapacidad se formaron en las áreas de guía turística, repostería, etiqueta y protocolo en Mesibar. Soy parte del grupo que puede decir que el Cesar es incluyente. Con apremio y disciplina superaron el proceso formativo con una intensidad de 180 horas. Le doy gracias al señor gobernador y a CONFA Cesar por habernos permitido participar junto con nuestros niños en condición de discapacidad para tener una oportunidad para poder laborar. Ya en julio de este año, el gobernador Francisco Bayangarita graduó a 85 niños con síndrome de Down y discapacidad cognitiva. En sistemas, entonces ya hay varios que están trabajando y desempeñándose en esta área. Con ellos se logra un mejor departamento y que estos niños sigan creciendo en el campo formativo y laboral. Yo hice este curso para mí, para seguir adelante, a trabajar y todas esas cosas muy buenas para esta época que estamos casi ya no es Navidad.